En YouTube yo sigo un montón de gente, Laura Vital es una de esas personas, la mayoría de los canales que yo sigo son de cocina y esta receta es de ella, desde el día que la subió, bueno yo la probé, ese mismo día en la noche la hice que fue hace 2-3 meses, no me acuerdo me encantó, no me dejes sorprender, la he hecho 4-5 veces, ya no la tengo que ver porque aparte que es muy fácil te la memorizas y acá yo se los vengo a dar paso a paso tal cual, de verdad está comprobada les aseguro que se van a sorprender de lo facilísimo que se prepara, en serio y no sé qué pasa con la pasta pero siempre tiene como un toque de ¡ay! esto está muy elaborado esto es como algo más, no es una cosa sencilla que me están dando a comer en el caso de que si tienen invitados o que es para la parejita anteriormente les enseñé una de la pasta a la rabiata que estoy indeciso, no sé si esa sea mi favorita o esta con brócoli tengo que pensarlo, tengo que seguirlas probando para tomar mi decisión por cierto me estoy acordando que les dije que íbamos a hacer un pastel pero pues ya saben yo me tomo mis días libres se me olvida hacer las cosas, ustedes me perdonan verdad, ustedes todos me van a perdonar, mil gracias después lo hacemos los ingredientes les quiero decir son súper fáciles pues tenemos una pasta, les voy a recomendar que sea una pasta de formato grande, de presentación grande, ya sea de moñito nada como con espagueti como que no queda bien ni con pastas pequeñas así como de letras y esas, esas no nos van a funcionar queremos algo que se vea elegante, grande y delicioso en mi caso pues usé de tipo farfale, yo estoy usando 150 gramos y 150 gramos también estoy usando de brócoli que es la estrella que es el que le da el sabor a esta pasta esto lo corté muy pequeño porque lo tenemos que cocer y tiene que quedar suave aceite de oliva, si quieren no le metan del más caro porque lo usamos en abundancia y puede que les duele el codito aparte del aceite de oliva, 3 dientes de ajo o 4 o 5, depende de si les gustan los sabores más intensos solamente los vamos a aplastar, esos no se van a quedar en nuestro platillo final, solamente queremos que perfume nuestro aceite bueno, algo bien importante, nuestra pasta no tiene que estar bien cocida del todo porque si no se nos va a deshacer al momento de hacer el platillo final y la tenemos que sacar como 2-3 minutos antes de que quede bien cocida el brócoli es bueno aventarlo también con la pasta para que vaya dejando el sabor desde el momento de la cocción y lo que yo hago es a mitad de la cocción de la pasta, por ejemplo en este paquete que yo compré eran 10 minutos pues a los 5 minutos exactamente aviento mi brócoli en pequeños pedacitos para que esté cocido bien rápido y pasando 2-3 minutos, o sea ya cuando vamos en 7-8 minutos ya lo saco ese es el momento para que nuestra pasta no esté bien cocida pero que nuestro brócoli si lo esté y ahora si la preparación es super sencilla, solamente ya que está esto cocido, bueno un poquito antes nosotros tenemos que poner en nuestro aceite los ajos que queden doraditos, que suelten ese aroma ustedes se van a dar cuenta porque la cocina va a oler delicioso una vez que los ajos soltaron su delicioso aroma, en ese momento nosotros tenemos que sacarlos sacamos nuestra pasta, la colamos, guardamos un poquito de agua, van a ver al ratito por qué y la vaciamos acá, esto tiene que brincar, tiene que hacer ruido, tenemos que sellar esa pasta queremos que se dore, queremos que se dore también el brócoli entonces la vamos a dejar aquí un ratito, de repente sin estarla volteando ni nada no la vamos a molestar, queremos que se dore, que se suadice el brócoli como les decía entonces yo la dejo más o menos minuto, minuto y medio, doy una vuelta minuto, minuto y medio, doy otra vuelta dependiendo que tan dorada la quiera si en algún momento ustedes que prueben y esa pasta no la salaron en el momento de la cocción o ese brócoli está un poco desabrido, vamos a agregar un poquito de caldo a nuestra preparación a esta pasta que tenemos aquí en nuestra olla, en esta cazuela le vamos a agregar un poquito del caldo a la cocción y ahí vamos a aprovechar para agregar sal, es la única forma que lo vamos a saborizar si no, no se va a poder porque es una pasta seca si la ven muy seca y les preocupa, bueno pueden agregar también un poquito de caldo si no ha dorado bien para que se rehidrate un poquito más que queremos que quede crujiente, no vayan a agregar tanto caldito después podemos también agregar más aceite si es que no fuimos así como que muy generosos en ese momento que la teníamos que preparar una vez que doró la pasta, rallamos un poquito de queso parmesano los veganos ya saben, como les dije, agregan ahí su levadura nutricional y listo, esa pasta está lista para comer vean nomás, esta belleza es una delicia no saben el olor que hay en la cocina ya quité el platito fino, no lo vaya yo a quebrar y pues miren, ya la voy a probar ya la probé hace ratito, pero la voy a probar ahorita bien con ustedes hija de su, de verdad, hija de su en serio, el olor que hay acá está delicioso estos pedacitos que quedan bien, bien como doraditos de brócoli son una bomba de sabor, pero de verdad, bomba de sabor podríamos hacer el brócoli solo así, solamente dorarlo y queda delicioso en serio que sí, en serio, en serio creo que ya se los he dicho cuando he preparado otras pastas pero para mí, quien sabe, ser una pasta delicioso es como es que es algo tan sencillo, si no te quedan ricas no, no, o sea, no te juzgo, no te voy a juzgar no, 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 eso no pero si sí la sabes hacer en serio, eh me caso, pídanme matrimonio y sí me caso sí me llegan con una de estas pastas, eh ahí está el tip y ya, como siempre, ya saben les digo, háganla, dense la oportunidad pruébenla, pruébenla quiero que me manden los mensajes en cuanto la hagan de verdad que no tienen no tienen excusas es tan sencilla, son tres, son cuatro ingredientes sin contar la sal si son cuatro pastas sí, sí son cuatro ya, o sea, de verdad de verdad, córrenle pónganle a hacérsela si no tienen los ingredientes vayan al super, vayan al mercado no es posible que si no la han probado ¡ah! deliciosa muchas gracias nos vemos a la próxima ya no les voy a decir si les voy a hacer el pastel o no pero bueno que sea sorpresa la próxima receta gracias y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!